Sí, sí, la comisión directiva se reunió conmigo y bueno, alguna gente de la comisión quiere un cambio y ojalá Dios quiera que sea mejor para el club, así que bueno, llega Mario Vivaldi, con el cual ya hablé, lo felicité y le pasé todos los informes de los chicos que tenemos expulsados, las planillas provincial, todos los camiones de primera, así que bueno, Mario es una persona de mucha experiencia en el club, así que bueno, esperemos que perdure bastante tiempo. Roberto, ¿fue una decisión de la institución o de la comisión directiva o fue alguna cosa tuya que dijiste, bueno, yo quiero seguir más en el club? ¿Cómo fue esta decisión? No, no, mira, yo llego al club ahí, por mí, así de interino, cada vez cuando se fue el Cochul y Fistori, bueno, y después, sí, siempre hemos hablado bien con Daniel y con toda la comisión, y bueno, ellos querían un cambio, y bueno, yo creo que yo no pregunto cuando me llaman, ni pregunto cuando me voy, así que, mientras sea lo mejor para el club, yo no tengo problema, puedo saber que yo estoy del 75 en el club, así que soy una persona del club y no tengo problema de que cuando me dicen que tengo que hacer un paso, yo no lo hago sin ningún problema, sin discusión, sin pelea, porque siempre hay que apoyar y ser positivo para la institución. Sí, exactamente, sé que sos un estadista cada vez que agarrás un equipo, ¿qué porcentaje, qué estadística tenés precisamente en cuanto a puntaje en lo que ha sido el torneo y también el torneo provincial, torneo de la liga y torneo provincial total? En la liga hicimos el 63% de los puntos, perdimos un partido ahí con Belgrano duro, difícil, creo que después con el día del lunes no estuvo bien armado el equipo, pero bueno, eso con el día del lunes, y en el provincial venimos bien, hicimos el 72% de los puntos, así que eso es lo importante, dejarlo del club bien parado y con posibilidades de lograr algún campeonato ahí provincial, que lo tenemos ahí bastante cerca. Digamos, no estás molesto por esto, ¿no? Seguís apoyando la institución como siempre, ¿no? Sí, no, yo le decía a Daniel ahí, o a los infantos juveniles, si quieren que yo siga un infanto juvenil, si me dicen que tengo que hacer un paso por todo, lo hago, yo no sé, nunca tuve problemas, así que deciden, y si voy a la institución, que me llamen, tampoco, eso uno tiene que trabajar bien, derecho, sin discusiones, sin pelea, si esto da la vuelta y después te vuelve a tocar, no hay que volverse loco, estamos en un pueblo donde nos conocemos todos. Sí, 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 eso es cierto, sí, en un pueblo donde nos conocemos todos, bueno, sabemos de la hombría de bien que tenés, bueno, como toda la gente ahí del Club San Martín, pero en este caso a veces uno te aprecia, y quisiera que esté mucho tiempo más en una institución, ¿no? No digamos que estén cinco meses, seis meses, siete meses, porque a veces cuando se van cambiando así tan rápidamente, los proyectos a veces se caen, ¿no? Porque cada uno que ingresa tiene un proyecto propio. Hablado de todo, tenemos un pensamiento distinto, bueno, ahora hay que tratar de cambiar eso en el club, que los técnicos duren un tiempo más para que se mantenga un proyecto. Todavía no está decidido qué vas a hacer, ¿no? Si vas a seguir ahí en las infantos juveniles, qué va a pasar, ¿no? No, no, no me han confirmado nada, así que bueno, por lo menos tenemos un proyecto de infantos juveniles, y si no sigo yo, pasárselo al que sigue, pues tenemos unas obras ahí que hacer, para mejorar la técnica de los jugadores, pero bueno, es el que viene, se lo pasaré, y ojalá que lo termine el que viene, porque hace un par de años que estoy luchando por una horita ahí, que todavía no lo podemos terminar, pero bueno, hay que pasárselo. Ojalá que, si no sigo yo, sigan los muchachos que están ahí conmigo en el club. Tota, como siempre, te agradezco siempre la buena predisposición que has tenido con la prensa, y principalmente conmigo, para hacer una nota, ganes o pierdas, siempre estás allí, y yo te lo agradezco siempre, cada vez que te ha pasado esto, porque ya no es la primera vez que estás en un equipo, y de repente dejas, o se elige otro proyecto, pero siempre estás al pie del cañón, y así que te lo agradezco de corazón, y te deseo lo mejor para la institución celeste, nada menos que en estos 100 años que va a cumplir, ¿no? ser parte de una institución tan legendaria como es el Club San Martín. Bueno, Roque, muchas gracias, sí. Bueno, ojalá que nos permita hacer algún pequeño festejo por los 100 años del club.